Este movimiento de cadera te enloquece, tú pierdes el control Eres mentiroso, así nunca vas de frente, siempre por la espalda atacas como la serpiente No te creo nada, pero yo sé que atenerme, tú solo báilalo Baila conmigo si tienes el flow, puedo sentirlo, tienes el control Sé que te gusto, ¿cuál es tu intención? Ven y dilo de frente mi amor ¿Quieres conmigo? Se nota tu show, busca no bailar A ver, ¿qué pasa? ¿Qué estás haciendo aquí, Erick? A ver, ¿qué pasa? Erick, ¿qué haces? Estamos trabajando Estamos actuando. Cállate. ¿Trabajando? ¿Los trabajos les hará mi hermano? No. ¿Entonces? Erick. A ver, ¿a dónde vas? Segundo, Charlie. Erick. Erick, espérate. Por favor, espérate. Porfa. Erick, mira, déjame explicarte. ¿Qué quieres, Irma? Mira, lo que viste, lo que viste no es real, era pura actuación para mi video musical, ¿no? A ver, explícame desde cuándo Charlie y Flo trabajen los videos musicales de sus artistas. Es que me dijo que era buena idea hacer un featuring o algo así. Sí, sí, claro que te dijo eso. Porque esas, esas son las estrategias que utiliza mi hermano siempre. Me pediste que confiara en ti, confié en ti y caíste en sus cosas. Escúchame, escúchame. Tú sabes cómo es este medio, hay veces que hay que hacer cosas así. Te estuve marcando y yo me preguntaba por qué no me contestabas el teléfono. Estabas feliz otra vez o qué antes con Charlie y Flo. A ver, respétame, ¿eh?